Estoy seguro que ya viste el video de Safe Rad, que en español se traduce en Salva Rad. Se trata de un cortometraje en el cual el conejo va narrando su historia, en lo que él describe como su trabajo, de cómo es la vida de un conejo que es usado para pruebas de artículos de belleza e higiene. Él explica que no escucha por una de sus orejas, que no ve por un ojo, por culpa de los químicos que ha tenido que probar. Este cortometraje fue escrito y dirigido por Spencer Susser, lanzado oficialmente el 6 de abril del año 2021. Hasta la fecha se ha convertido en un tema viral, el cual está conmoviendo a varias personas del mundo, quienes condenan que aún en estos tiempos, los animales sean maltratados por compañías de productos de belleza. Al final del corto, vemos a Rad con cuello ortopédico y lesiones en todo su cuerpo, generadas por la cantidad de químicos probados en él, hasta el punto en el que queda totalmente ciego. Al final, se muestra un mensaje, que ningún animal debería morir y sufrir en nombre de la belleza. Seguramente muchos tienen la misma pregunta, porque la mayoría de animales utilizados por estas industrias son conejos, y la respuesta es que son fáciles de conseguir y se reproducen con mayor rapidez, lo que según estas empresas, ayuda mucho a la hora de experimentar y saber si un producto es cancerígeno o peligroso. Y es que según PETA, una organización que vela por los derechos de los animales, cada año más de 100 millones de ellos sufren y mueren en pruebas realizadas por diferentes industrias, entre ellas la de cosméticos. Y es que lastimosamente, la mayoría de productos de belleza e higiene que encontrarás en tu baño, son de marcas que testean a estos animales. Ahora, ¿qué podemos hacer para intentar acabar con este problema? Es muy importante aprender a identificar los sellos QWERTY FREE o libre de crueldad animal, que respaldan que un producto cosmético no hace pruebas en animales. Aquí te dejamos una lista rápida de las marcas que cuentan con este sello, y que son respaldadas por organizaciones como PETA. Esta es la única forma en que podemos empezar a generar un cambio y un impacto económico, para que más empresas e industrias cambien sus políticas de pruebas con respecto a los animales. Dinos qué te pareció este conmovedor video acerca de Raoul. ¿Estarías dispuesto a ayudarlo? Házmelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, deja tu like. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video.